Saludos, ¿qué tal? Iniciamos el repaso de la actualidad aquí en Elche Televisión, pero primero les dejamos con los titulares. El alcalde renueva 17 pedaníos y cambia 10. El equipo de gobierno se compromete a hacer de estos próximos cuatro años la legislatura de las pedanías. El Ayuntamiento concede 46 solicitudes de rehabilitación de vivienda. Esta subvención está dirigida a facilitar actuaciones de conservación, mejoras de seguridad y accesibilidad de los edificios. El Máster de Profesorado de la UMH, pendiente de un hilo, la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva, ha emitido un informe desfavorable del título y todo depende del Consejo de Universidades. Elche ya tiene nuevo cartel para las fiestas de agosto. El título es Totsa Els y la ganadora Estonia Baeza. El Elche presenta a Núquio Unzulú una apuesta de la dirección deportiva para el centro del campo. El alcalde de Elche, Carlos González, ya ha hecho oficial los nombres de los nuevos pedaníos. 17 de ellos repiten en el cargo, mientras que 10 son nuevos nombramientos. El alcalde de Elche, Carlos González, ha anunciado esta mañana el nombramiento de los alcaldes pedaneos que durante las pasadas semanas ha generado polémica por la decisión del equipo de gobierno de volver a elegirlos a dedo y no mediante un proceso democrático como ya se hiciera en la anterior legislatura. González ha defendido este método de elección asegurando que es un proceso legal y legítimo que es consecuencia de un mandato legal refrendado por las urnas. Carlos González ha señalado que el nombramiento directo de los pedaneos permitirá tener una mejor relación con el equipo de gobierno y por tanto realizar un mejor trabajo para la pedanía. González ha destacado que estos próximos cuatro años serán la legislatura de las pedanías y que intensificarán el esfuerzo municipal con proyectos como mejorar el transporte público con las pedanías, mejorar los equipamientos, impulsar la construcción de centros socioculturales en el Altec, Torrellano y Arenales, ampliar los colegios de la Altec, Matola, La Galia y Las Vallas o mejorar las instalaciones deportivas. El alcalde también ha trasladado que de los 27 pedaneos actuales se han cambiado 10, el 37%, mientras que se mantienen 17, según él mismo, como consecuencia del trabajo realizado. Carlos González ha querido aclarar que la cuestión de cambiar a los pedaneos no se trata de quejas ni desavenencias sino de un nuevo mandato en el que el equipo de gobierno quiere relanzar su actividad en las pedanías. González ha afirmado que sus socios de gobierno Compromís han sido consultados y les han dado traslado en todo momento de la propuesta. Por su parte, el Partido Popular ha denunciado que el alcalde no se haya esperado al dictamen del próximo Pleno Extraordinario para decidir cómo deben elegirse los pedaneos. Por su parte, el alcalde ha asegurado que el Partido Popular es oportunista. El portavoz adjunto del Grupo Municipal del Partido Popular, José Navarro, ha asegurado que a falta de pocos días para celebración de un Pleno Extraordinario para tratar la elección de alcaldes pedaneos, han visto que el alcalde hace caso omiso de la celebración del mismo y anuncia la elección de nuevos pedaneos vía decretazo. Navarro también ha denunciado la falta de sensibilidad y de tacto que ha tenido el alcalde a la hora de comunicar el cese de los alcaldes pedaneos, en algunos casos con una llamada de menos de un minuto. José Navarro ha pedido a Compromís que como socios de gobierno pongan encima de la mesa aquellas reivindicaciones que hicieron en la legislatura pasada, que sean un socio autónomo y que no se sometan a las imposiciones del alcalde Carlos González. A falta de pocos días para la celebración de un Pleno Extraordinario sobre este asunto, vemos como el alcalde hace caso omiso al Pleno, da la espalda a la democracia y anuncia por decreto y por dedazo la elección de unos nombres que tendrían que haber sido elegidos por los ciudadanos de las pedanías. Queremos poner de manifiesto también la poca sensibilidad, la falta de tacto que ha tenido el señor Carlos González para con estos alcaldes pedaneos, estos representantes que se han dejado la piel, se han entregado en cuerpo y alma durante estos últimos cuatro años para dedicarse a una pedanía y ahora alguno de ellos, por motivos ideológicos en alguno de los casos, una llamada de menos de un minuto ha bastado para agradecer de esta manera la labor desempeñada por esto. Por su parte, Carlos González ha pedido ver en qué punto del programa del Partido Popular dice algo sobre la elección de los pedaneos. González ha asegurado que en anteriores mandatos los populares hicieron todo lo posible en la oposición para que los pedaneos se eligieran de forma democrática y que cuando la exalcaldesa Mercedes Alonso llegó al gobierno decidió que la mejor forma de elegirlos era el método que establecía la ley. El alcalde ha señalado que ante esta actitud el Partido Popular solo se le vienen a la cabeza las palabras oportunismo e incoherencia. Por su parte, el Partido Popular también ha hecho otra reivindicación y es que el Consellería cumpla con la nueva construcción del Colegio La Paz de Torrellano. El concejal Juan de Dios Navarro ha asegurado que le pedirán al Consej que cumpla los tiempos. El Partido Popular ha mostrado su hartazgo con los retrasos en la construcción del Colegio La Paz de Torrellano. El concejal Juan de Dios Navarro ha recordado que en 2017 el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, prometió que en diciembre se licitarían las obras y que empezarían a principios de 2018. Sin embargo, destacan que en junio de este año, tras meses de retraso, se ha anunciado que ahora la solución es construir uno nuevo. Juan de Dios Navarro ha insistido en que todo se ha traducido en años de mentiras y promesas incumplidas. Por ello, los populares van a presentar tres iniciativas parlamentarias al Conseller para conocer cuándo se iniciarán las obras, cuándo se finalizará el proyecto y cuál es el plazo previsto para la aprobación de la documentación hasta la licitación de las obras. Asimismo, también se ha solicitado el expediente completo del nuevo proyecto. De igual modo, han solicitado al alcalde de Elche, Carlos González, y a la responsable de Educación, María José Martínez, que se sumen a esta reivindicación y que exijan con contundencia ante el Consej que finalicen las obras y que el Colegio La Paz sea una realidad en esta legislatura. Y nos encontramos ahora con que vuelven a hacer una rueda de prensa donde en el juego del engaño ahora dicen que van a hacer un colegio nuevo en Torrellano, en el CEIP La Paz. Por parte del Partido Popular lo que les pedimos es que dejen de engañar a los padres, que den la cara, que no sigan con los chimo anuncios que hacía el presidente de la Generalitat, que ahora mismo el señor alcalde parece que se ha contagiado de los anuncios y parece que va a ser Carlos Anuncios, porque en esta legislatura, vuelvo a decir ahora, que no, que no se va a hacer una obra, que no se va a renovar, que lo que se va a hacer es un colegio nuevo y que lo que quieren es consenso con los padres. Nosotros nos hemos reunido con el presidente del AMPA y nos ha pedido que les ayudemos y que demos un poquito de luz y certeza al mismo. Más asuntos. La Concejalía de Urbanismo ha concedido 46 ayudas para la rehabilitación de viviendas. La concejala Ana Arávid ha asegurado que estas ayudas se utilizarán sobre todo para rehabilitar fachadas o instalar ascensores. La Concejala de Urbanismo Ana Arávid ha informado esta mañana sobre la resolución de las ayudas a la rehabilitación de viviendas. Arávid ha explicado que se trata de ayudas destinadas a facilitar actuaciones de conservación, mejoras de la seguridad en cubiertas y fachadas y mejorar la accesibilidad de los edificios construidos con anterioridad al año 1996. Ana Arávid ha señalado que este año se han presentado 54 solicitudes, de las cuales 46 han sido favorables. Por su parte, cuatro solicitudes han sido rechazadas por falta de documentación y otras cuatro por haber sido solicitadas por un vecino y no por la comunidad de propietarios. La Concejalía de Urbanismo ha valorado positivamente el resultado de este tipo de subvenciones que se pusieron en marcha el año pasado, ya que son conscientes de que en la ciudad hay edificios cuya antigüedad hacen necesarias obras de rehabilitación y de accesibilidad. Se han presentado un total de 54 solicitudes, 46 de las cuales serán favorables. Esto significa que se van a conceder más del doble de ayudas que el año anterior. Que es la primera convocatoria de estas ayudas. Y las ayudas concedidas son, como decía, para la instalación de ascensores, obras de conservación de cubiertas, azoteas y fachadas. Siempre en edificios construidos con anterioridad a 1996. Arávid ha recordado que en la primera junta de gobierno de esta legislatura también se acordó poner en marcha una oficina de rehabilitación y accesibilidad de la vivienda, con la intención de seguir avanzando y poner los medios para lograr que todos los licitanos y licitanas puedan beneficiarse de este tipo de ayudas. El máster en profesorado de la Universidad Miguel Hernández pende de un hilo después del informe desfavorable de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva. Ahora, este título depende del Consejo de Universidades. El máster universitario en formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas de la UMH vuelve a estar en duda después de que la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva haya emitido un informe desfavorable. Hace cuatro años la Universidad Miguel Hernández ya pasó por este trámite que casi le obliga a dejar de impartir el máster, ya que la agencia consideraba que no se cumplían los indicadores y requisitos necesarios. La consellera de Universidades, Carolina Pascual, ha explicado que cada cuatro años tiene lugar la reacreditación de los títulos de máster y cada seis los de grado y que el máster de la UMH ha vuelto a obtener un resultado desfavorable. Pascual ha asegurado que la universidad ha presentado alegaciones al Consejo de Universidades y ahora habrá que esperar a que este consejo se reúna y vean cómo se resuelve. Ahora vamos a hacer una pausa y a la vuelta veremos el nuevo cartel de las fiestas. Seguimos con más noticias aquí en Else Televisión y les contamos que Else ya tiene el nuevo cartel para las fiestas bajo el lema Totsa Els, la autora Estonia Baeza. La ganadora del cartel es Tonia Baeza. Se trata de una obra con mucho color en la que se plasma elementos populares como son la Magrana del Mister y las palmeras, la Dama de Elcho o la Torre de Santa María. La autora posee una trayectoria de más de cuatro décadas en el mundo de la pintura y del arte, además de colaboradora en diversas entidades de la ciudad. Tonia Baeza ha manifestado sentirse muy orgullosa y ha explicado que se siente muy arraigada a las fiestas de la ciudad. Por su parte, el alcalde Carlos González ha agradecido la participación de los concursantes del cartel de fiestas y ha expresado que se trata de un cartel que atrae la mirada. El alcalde ha subrayado que una vez presentado el cartel con los preparativos del Misterio en marcha y el pregonero ya seleccionado, Elche huele a fiestas. Y no salimos de las fiestas ya que mañana comienzan las fiestas de Torrellano. El pregon tendrá lugar en la barraca municipal a partir de las 10 de la noche. Las fiestas se extenderán hasta el 28 de julio con una gran programación de actos que amenizarán las festividades tradicionales en la que se vuelcan muchos de los vecinos y vecinas. Uno de los eventos que está totalmente implantado es Torre Olimpiadas que se celebrará en el Polideportivo Isabel Fernández a las 6 de la tarde. Una vez finalizado el pregón nos pasamos ya al sábado día 20 donde tendremos un gran día muy ameno y amenizado con un evento que llamamos Torre Olimpiada. La Torre Olimpiada está pensado para todo el público y es un evento como el humor amarillo que todo vecino y vecina de Torreano que quiera acudir podrá disfrutar en compañía de los más pequeños de un día, una jornada muy divertida, apasionante y que yo creo que todo el mundo podrá disfrutar. Esa misma noche tenemos lo que creemos que es el buque insignia de las fiestas de Torrellano que es el sopar del Cabaset. Acuden prácticamente más de la mitad de toda la pedanía a disfrutar de una noche muy divertida donde cenaremos en la Barraca Popular y tendremos una noche amenizada con música y con baile para todo el mundo. También el 24 de julio a las 6 de la tarde en la Barraca Popular se llevará a cabo un taller de defensa personal dirigido a mujeres. Un sinfín de actos y seis barracas municipales acompañarán las fiestas de Torrellano desde el 19 al 28 de julio. La mascleta vertical volverá a celebrarse en Elche será el próximo 5 de agosto en el Estadio Martínez Valero. A las 10 de la noche comenzará la cridad donde las reinas y las damas de las fiestas de Elche harán una llamada tanto a festeros y festeras como a todos los licitanos y licitanas para que el próximo 7 de agosto las acompañen al inicio de las fiestas populares en el pregón desde la Plaza de Vais. Por otro lado la charanga también tiene novedades pues se implanta la figura del criticón. Este será un personaje que antecederá a cada comisión de fiestas e irá acompañando de un cartel con alguna crítica del desfile de la comisión. Además Jaén ha explicado que la mascleta nocturna de la noche del 12 de agosto que recibe el nombre de Amstel Pirofest tendrá 18 secciones monotiro con el logo de cada comisión de fiestas el de la gestora y también el del patrocinador. De ese día 5 de agosto que en esta ocasión va a ser lunes tendremos un de jockey poniendo música para ambientar la zona y para ambientar un poquito a la gente. Habrán barras con bebidas y algunos bocatas económicos populares a precios populares para que la gente pueda disfrutar de ellos. Y a las 10 de la noche tendrá lugar la cridad, la cridad a la festa que luego viene acompañada de lo que es la mascleta vertical que os recuerdo a todos que la cridad a la festa es el acto que se inició el año pasado con motivo del 40 aniversario y que se continúa haciendo. En cuanto al tiempo, una nueva masa de aire africano empezará a notarse a partir del sábado nos lo cuenta Marina Ross. Salvador Artesano Salvador Artesano te ofrece el tiempo Un paso por delante Hola, muy buenas, ¿qué tal están? Pasamos el ecuador de la semana con jueves de cielos nuevamente despejados y en general jornada soleada y bochornosa comiendo flojo de levante durante prácticamente todo el día. Hoy la máxima en la ciudad ha ascendido a unos 31 grados la mínima se ha quedado en torno a unos 21 aunque la mínima, lo que es el término municipal la ha registrado Matola con 19,4 grados también como ven, pues nada, la temperatura del mar sigue en unos 26 Ya los próximos días vendrán acompañados de ascenso de las temperaturas y de nuevamente sensación de bochorno El viernes volverá a predominar el sol con brisas marinas en horas centrales y máximas todavía algo contenidas aunque ya ligeramente superiores que irán, como pueden ver, entre unos 23 y 32 aproximadamente en Elche entre unos 22 y 33 grados en Crevillén y más o menos entre los 23 y 28 grados algo más contenidas en el litoral Pero ya les avisamos ya les llevamos avisando todos estos días a que todo apunta a que el fin de semana como ya viene siendo habitual este verano nos visitará nuevamente esa masa de aire africano que ya empezará a notarse este mismo sábado con subidas nuevamente de los termómetros hasta unos 34 grados aproximadamente de hecho, como ven, subirán tanto mínimas como máximas las mínimas podrían ascender a unos 26 en Santa Pola que ya saben que eso se traduce en noches bastante bochornosas y máximas que estarán en torno a unos 34 grados tanto en Elche como en Crevillén o que se quedaran algo por debajo en torno a unos 31 en la costa bueno, aunque aún así serán altas para estar en el litoral y el domingo perduraría esta masa de aire africano así que ya saben que volveremos a encontrarnos todavía con temperaturas algo elevadas pero como les recordamos siempre no olviden hidratarse bien y evitar exponerse al sol en las horas en las que este aprieta más de todas formas en tiempoelche.com pueden seguir con más detalle cómo evoluciona el pronóstico del tiempo este fin de semana en nuestra comarca por nuestra parte eso es todo les dejo como todos los días con Salvador Artesano siempre un paso por delante hasta el próximo día ¡Suscríbete! Entra en el Club de Salvador Artesano Todos son ventajas ofertas exclusivas 10% de descuento adicional en todas tus compras aunque estemos en rebajas este verano ¡Arte Artesano! Club Salvador Artesano siempre un paso por delante salvadorartesano.com barra club